Música Su origen se remonta a finales del siglo XX quizá por influencia de los balnearios populares de la década de los años 50 Los parques acuáticos se han convertido en el destino favorito de familias y jóvenes en muchas zonas de España El primero en ver la luz en nuestro país fue Aqualandia en Benidorm Se inauguró en 1985 Treinta años después Gandía ciudad referente turísticamente sigue sin disponer de una infraestructura de estas características que tanto gusta a pequeños y mayores pero esto podría cambiar en mayo de 2017 El anuncio llega en julio del año pasado tras más de nueve meses de trabajo El gobierno de la ciudad contacta con la empresa estadounidense Whitewater del grupo Profan Management en una feria en Orlando de parques acuáticos Profan es una empresa que la localizamos la localiza el señor alcalde en una feria en Orlando que se hace de parques acuáticos y con ellos se empieza a hablar se empieza a tratar el tema de esto hace ya dos años dos años largos y conseguimos que apuesten por nuestro destino que vengan porque nosotros lo que hacemos es venderles que efectivamente aquí en Gandía cabe un parque acuático cuando hay destinos como Esculera que tienen el suyo obviamente en Gandía también cabe uno Y hasta Fitur la Feria Internacional de Turismo se desplazaron desde el grupo Profan para presentar este proyecto a todos los medios de comunicación y a la corporación municipal de Gandía Lo primero que quiero es anunciarles el gran progreso que estamos teniendo con respecto al parque acuático y de aventuras que estamos planeando para Gandía Ya tenemos hecho el plan para el parque está todo completo y ahora lo que estamos haciendo es seleccionando los inversores que ya tenemos y a los cuales le requerimos la inversión para poder hacer el parque en Gandía La mercantil estadounidense que se encarga de diseñar y construir parques temáticos y de aventuras contrata a una empresa auditora para conocer la viabilidad de un parque acuático en Gandía concretamente en la parcela existente en el acceso a la playa de Gandía junto a la Nacional 337 cerca del complejo Wonderwall Los resultados son muy positivos A través de la empresa Profan se contrata a DIJ que es una empresa una auditora de Inglaterra es una de las más renombradas a nivel mundial que digamos justifica la adecuada inversión de un parque acuático en Gandía ¿A través de qué? Pues de los coeficientes de ocupación a través de la productividad que tiene un destino como el nuestro y la rentabilidad que obviamente daría un parque acuático de las dimensiones que se han especificado en Gandía de esta manera obviamente se calculan la afluencia de gente lo que es el flujo y también se calcula lo que es la amortización que la amortización está calculada entre cuatro años y medio y cinco a través de esto lo que tenemos es el documento para ir a los inversores y justificar su inversión en Gandía Con una inversión de 45 millones de dólares asumidos íntegramente por los posibles inversores podría convertirse en el proyecto turístico más grande de la historia de Gandía Pero ¿y los posibles inversores? Sin ellos la actuación quedará en una mera intención Han habido inversores interesados en Estados Unidos y lo que nosotros teníamos un poco la obsesión era que fuera gente de Gandía más bien era de España Finalmente hemos conseguido alguien de Gandía que ha sido una maravilla creo que para todos que un señor que es propietario de Maggi Costa Blanca unido al Grupo Fuertes que son los dueños del Pozo y de otras tantas marcas se hayan unido en otro proyecto y que haya sido de su interés el realizar aquí el parque acuático Ellos o bien pagarán un canon anual o bien ejecutarán una compra En cualquier caso el ayuntamiento aquí nunca pone dinero ni pone especias El ayuntamiento o bien siempre cobrará el IBI y cobrará la concesión y lo cobrará todo para el gandiense y para Gandía es una operación fantástica ya que es dinero que se va a invertir en nuestra ciudad Concretamente Profan es el número uno a nivel mundial y Whitewater que es el que ha diseñado el parque es también el número uno en ventas de toboganes y Profan pues qué mejor carta de presentación que han sido los que han hecho el parque Ferrari y Abu Dhabi y a día de hoy lo gestionan porque ellos proponen ese plan de viabilidad y luego si el inversor no quiere gestionarlo directamente están ellos dispuestos a defender ese documento que ellos emiten no es el caso de Magic y del Grupo Fuertes ya que gestionan otros parques acuáticos y quieren gestionarlo directamente pero están completamente de acuerdo con ese plan de viabilidad y con esas amortizaciones ya que se ajustan a la realidad los documentos actualmente se están tramitando en la Generalitat que es quien ha de responder dando su autorización para iniciar la expropiación o la compra de terrenos ahora digamos que la pelota está en el terreno en el tejado de la consellería pero una vez resolvamos esos trámites que sabemos todos que son muy lentos nos ha pasado con el precio que recientemente lo han aprobado hemos estado tres años con el pitch and pad que llevamos 16 permisos pues la cosa va un poco lenta pero nosotros en la escaleta lo hemos tenido en cuenta hemos tenido en cuenta esos plazos y ya te digo progresa adecuadamente hablamos con el alcalde de Gandía nos asegura que supondrá un antes y un después para la ciudad el parque acuático es la mayor inversión que se va a hacer en Gandía en tema turístico que nunca se ha hecho 45 millones de euros claro es una inversión importantísima porque este parque es un parque de ocio un parque acuático y un parque en su parte temática tiene desde prácticamente una parte está abierta todo el año y una parte desde mayo principios de mayo hasta finales de octubre entonces esto repercute en 300 puestos de trabajo para Gandía directos y 1800 indirectos pero repercute también en toda esa publicidad que va a haber en toda España de uno de los parques acuáticos con una mayor tecnología de Europa y por tanto Gandía pasa a otra dimensión totalmente diferente y es bueno pues yo creo que algo que todos nos sentimos muy orgullosos y que Gandía hace años que tenía que tener un parque de este tipo inversores y gobierno hablan del impacto turístico que tendrá este proyecto pero ¿qué opina el tejido empresarial de la ciudad? el alcalde se reunió con FAES la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR su presidente Rafael Juan calificó el proyecto de ambicioso pero viable serio y con muchas posibilidades de éxito y ¿qué les parece a los demás representantes del sector? los que defienden los intereses de hoteleros hosteleros y empresas de alquiler de apartamentos ellos tienen mucho que decir nosotros desde la asociación hemos valorado siempre todos los proyectos que se hacen para ver el turismo siempre se ponen positivamente y este es un gran proyecto esperamos que se trae a tiempo no sabemos si se plegará a buen fin pero nosotros sí que pondríamos todo el esfuerzo para que se hiciera casi todos los proyectos estos que no hay para aportar gente la verdad es que al final lo que aportan es más gente más gente para los restaurantes más gente para las botigas más gente para todos pero por supuesto para los restaurantes a nosotros siempre nos beneficiará vindrá gente de fuera temporada pero también los sábados y los domingos vindrá mucha gente y eso siempre hace que los restaurantes se amplíen consideramos que es una buena iniciativa para la platja estamos a favor siempre y cuando siga el proyecto que se ha presentado que no es solo un parque aquático que porta a parellar lo que es la zona de pinball el esporte para el hivern que es pueda que el parque aquático siga apenas para el estil pero que también no hay que una otra zona que pueda manejarse nos parez perfecta una de las razones que se nos critica mucho a nosotros o se critica es que venga mucha gente a la platja a la platja de Gandía precisamente ese proyecto es para que vinguen familias entonces después discutirem si el tema de la transparencia de como se hace o como no se hace yo ahí no entro yo la mea opinión es que estoy a favor de que se hace y después que se hace conforme toca y punto yo creo que el parque aquático sería una gran iniciativa de verdad creo que le hace falta esa oferta que estoy seguro que el turista de aquí disfrutaría y nos ayudaría sobre todo en la temporada de primavera a mejorar mucho tanto el precio de venta de los hoteles como el volumen de ventas si algo ha sufrido mucho durante la crisis han sido los meses de fuera de temporada la verdad es que el verano con sus problemas ha aguantado bastante bien pero tanto el invierno como la primavera han sufrido mucho y eso lo notamos en nuestros resultados una infraestructura de ese tipo nos permitiría trabajar más meses por supuesto mantener el empleo y creo que además sería un atractivo fácilmente vendible para un amplio rango de edades y de tipos de turistas que nos visitan así que no puedo estar más a favor de un parque acuático porque la infraestructura contempla no solo el parque acuático sino también otro tipo de actividades que permitan atraer público durante todo el año una gran parte por así decirlo será propiamente acuático pero nosotros insistimos desde un principio en que hubiera un gran contenido en seco contenido en seco estaría lo que es el karting un paintball y un cable ski así como una zona de niños que se llama un parque seco que tienen tirulinas y puentes colgantes que es la zona esta de las tirulinas y puentes colgantes con la intención de atraer grupos de colegios durante el invierno y generar ahí una afluencia continua en cuanto a las otras tres actividades son tres actividades que desde mi punto de vista y desde la mayoría son fundamentales para un destino como el nuestro porque el cable ski es un deporte que tiene una aceptación brutal en los países germanos fundamentalmente en Alemania se practica muchísimo y ellos tienen un problema que es la climatología se les congelan los lagos en invierno y bajan en España creo que hay tres igual hay cuatro cableskis en España y están llenos durante la temporada baja lo que es el invierno claro que nosotros seamos un destino turístico podamos ofrecer esta maravilla que tenemos aquí y tener una climatología muy benigna en comparación con estos de donde vienen estos extranjeros pues digamos que es un producto de fácil consumo para este gremio en cuanto al paintball sin ir más lejos está la Millennium la Millennium es un campeonato que se realiza de paintball cuatro veces al año este último año se realizó en París entre otras tres ciudades a lo largo de Europa y reunió a 25.000 personas a día de hoy ya tengo contacto con los gestores de este evento y están interesados en venir a Gandía una vez tengamos un campo en condiciones porque es lo único que requieren son digamos oportunidades buenísimas para ir poco a poco desestacionalizando este destino y en cuanto al karting el karting es un servicio que muchos de los turistas que vienen a Gandía se van a otras playas colindantes a disfrutarlo porque no lo tienen aquí en Gandía y también es cierto que hay un gran gremio de practicantes de este deporte y bueno cómo no cómo estamos perdiendo cuota de mercado o sea cómo estamos permitiendo que se vayan a otros sitios a consumir cuando lo que queremos que se queden aquí para que su gasto en hostelería en comercio lo realicen en Gandía eso de alguna manera lo que es aglutinaría servicios que se pueden dar durante todo el invierno y que mejoraría obviamente la fidelización la productividad y claro y el interés del turista por venir a nuestro destino hemos hablado con los representantes del sector turístico de la ciudad pero queremos saber de primera mano qué opinan los directores de algunos hoteles de la playa de Gandía se muestran entusiasmados con el proyecto creen que atraerá a más turistas y tendrá un gran impacto turístico y económico la verdad que es una idea muy interesante tal vez el único inconveniente que podría ser es el tema del coste pero es una cosa que ya está en principio ya parece como resuelta con lo cual al final todos son ventajas lo que vemos nosotros ahí además hay varias expectativas que puedes abarcar diferentes campos desde el alargar un poco la temporada gente extranjera a lo mejor que puedan venir un poco antes y irse un poquito después la gente de la zona también determinado tipo incrementar el consumo interior que la gente no se vaya a otras zonas puede ser muy interesante pues a mí me parece que todo lo que sea intentar mejorar la oferta de Gandía como destino es positivo para lo que viene siendo precisamente la ciudad la playa es necesaria la diversificación y al final el parque acuático es algo que aquí no se tiene y por lo tanto debería mejorar un poquito la oferta ya existente y complementar lo que ahora mismo existe en Gandía que la gente cambie un poquito la percepción que pueda tener desde fuera de lo que es Gandía yo creo que muchas veces aquí la gente tiene la sensación de que Gandía es de por sí un destino atractivo pero con todas las bondades que tiene la playa espectacular la gente de aquí espectacular los servicios que se prestan son extraordinarios pero hay que mejorar y hay que mejorar también la oferta necesitamos cosas nuevas y no en el mundo tan competitivo el cliente tan informado lo que existe a día de hoy nos van a comer otros destinos otras ciudades otras playas pues toda la posible demanda que tenemos que generar para Gandía en principio es una iniciativa prou interesante porque es un atractivo para todos los clientes potenciales que puedan tener así en la playa de Gandía y es un atractivo más que sí que afavorirá que puedan tener más clientes y para la playa de Gandía es un servicio más que se ofrece para todos los clientes muy interesante la misma ilusión percibimos entre quienes regentan restaurantes en la playa están a favor del proyecto del parque acuático para nosotros es muy importante cualquier chico actividad que se hace así en la playa por minuto que sea es muy importante para poder reactivar lo que es la economía y desestacionalizar un poco lo que es el hivern así en la playa un monstruo mucho turismo aquí a la playa bueno yo soy empresario de aquí de la playa de Gandía y considero que va a ser un atractivo tanto para el turismo como un servicio más para que la gente pueda disfrutar yo creo que puede ser un revulsivo tanto para el puestos de trabajo porque realmente supongo que esto va a incrementar el que la gente en este caso encuentre un puesto de trabajo haciendo un parque acuático tan grande y sobre todo pues lo que estábamos hablando si yo vengo a Gandía a una zona turística lo que más buscas pues son en este caso atracciones turísticas y creo que va a ser pues ante todo acertado yo pensé que todo lo que siga aportar cosas noves a la playa Gandía y cosas para familias porque realmente yo creo que es una cosa que lo que aporto es para gente mayor y gente jove y gente menuda yo creo que es una idea buena porque lo que tienen que hacer es desestacionalizar una miqueta la playa y que no siga no más junio o julio o sea julio y agosto que diga y voy a intentar a ver si en junio menechemos una miqueta porque en junio la playa continúa a estar muerta entonces lo que tienen que hacer son cosas y aportar todo lo que pueda ser para la playa claro hoy en día tenemos que darmos a contar que vivimos del turismo la tarancha se ha acabado así ya entonces yo mateixa aporto 9 personas trabajando si aporten más gente y todo ese restaurante aporten 9 personas trabajando supongo que eso es un beneficio muy gran para Gandía no opinan así en estos momentos de trabajo el alcalde siempre ha volgut disfrazarlo d'un proyecto de ciudad pero no nos va a sentar en ningún momento para explicarnos quín era el seu projecte y por tanto no nos hemos considerado mai partícipes de este proyecto lo hemos tenido que ver desde fuera es un proyecto que está contemplado en unos terrenos desde que todavía no tenemos ni los permisos ni la propiedad para desarrollarlo necesitamos hacer muchos trámites a Consellería para ver si es el lugar idóna para hacer un parque aquático una instalación de este tipo no hay inversión porque no hay inversión cuando no hay inversor y por muchas veces que el señor Torrosa se entiende con gente de empresas que nos aseguren que van a hacer el parque y que n'hi ha molts inversores en ningún documento que ahora parla de que n'hi ha que ningún inversor que estiga disposat a invertir de esos 50 y pico milions d'euros que costeja el señor alcalde en este parque aquático el que sí que coneguem és que ya ha pagat un informe de viabilitat econòmica de cent y pico mil euros que ya ha pagat la ciutat de Gandia y que tampoco coneguem porque nos han visto en un documento de confidencialidad y por tanto nos han bloquechado el acceso a este informe por tanto para nosotros es fumo y más fumo La empresa Magic Terra Natura es finalmente la inversora en este proyecto que se encargará además de gestionar el parque al escuchar a sus representantes que ya han comparecido públicamente desde el ayuntamiento de Gandia para firmar una carta de intenciones no parece haber motivos para dudar de la puesta en marcha de esta actuación están impacientes por comenzar tras ver los datos que refleja el informe de viabilidad encargado por el gobierno La verdad es que es como inversor el que un ayuntamiento tenga las ideas claras y que tenga ya un proyecto y que haya hecho todo el trabajo que ya ha hecho con Profund con estudios de mercado con Whitewater de diseño ayuda mucho y allana mucho el camino si a esto le añada es a una ciudad con unos valores culturales indudables con unas playas extraordinarias y que conocemos muchos años por haber estado trabajando aquí en el hotel y con un proyecto ganador que es un proyecto moderno como lo que pide hoy en día el turismo pues nosotros por eso hemos hecho esta inversión no nos gusta perder el tiempo ni ir a sitios donde no tenga las cosas claras La empresa destaca la repercusión que tendrá el proyecto Ya estábamos viendo como empresa que está presente en Gandía pues que la ciudad se movía que había una dirección que había una estrategia clara y la verdad es que el proyecto del parque acuático nos encantó creemos que es muy complementario para Gandía que puede traer muchos nuevos clientes a la playa y complementar la apuesta que está haciendo por el turismo familiar y por el turismo joven a la vez que diversificaciones con otras muchas cosas que nos han contado creemos que puede ser un antes y un después para la ciudad ya que creemos que la presencia de este parque permitiría mejorar mucho las ocupaciones mejorar mucho el empleo la riqueza y prosperidad del destino pero también permitiría seguramente internacionalizar el destino el parque puede ser una punta de lanza para poder traer mercados internacionales hablamos de mercado británico hablamos de de mercados de centro Europa francés a Gandía y por tanto pues estamos convencidos de que es una buena inversión y que queremos estar junto al ayuntamiento de Gandía y junto a los ciudadanos de Gandía para hacerlo hay una oportunidad muy grande que es ser capaces de conseguir una internacionalización mucho más fuerte que la que tiene ahora el destino y hay interés está la infraestructura aeropuerto están las comunicaciones vamos hay interés por grupos de tour operación y eso pues realmente apoya mucho a un proyecto como estos y creo que también a la ciudad pues lo ofrece aparte de los puestos de trabajo evidentemente que creo que en esta situación es lo más importante pues a la ciudad le ofrece un antes y un después un cambio estratégico muy grande porque Gandía ya tiene mercados internacionales pero tiene mucho recorrido todavía y un proyecto como este se lo puede dar evidentemente el actual alcalde lo que nos ha demostrado es que está decidido a afrontar este proyecto y si fuese elegido por los ciudadanos pues estaríamos encantados de llevarlo a cabo como estamos diciendo evidentemente si la nueva corporación no apuesta por el proyecto pues se mandan los ciudadanos si nosotros nos ponemos a sus órdenes y a sus servicios pues supondría un impulso socioeconómico muy importante muy relevante para la ciudad y desde luego pues nos complementaría y a su vez complementaríamos pues a la humildemente por supuesto a la oferta ya consolidada que tiene Gandía representado pues porque yo diría por su parque temático por autonomía antonomasia que es la playa unas playas magníficas y que pues que nos retroalimentaríamos seguro con 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 mucho con mucho énfasis creemos creemos en en Gandía apostamos por Gandía y nos ilusiona Gandía muchas gracias desde que se anunciara el parque acuático los partidos de la oposición han mostrado su rechazo y han insistido en que se trata de un proyecto fantasma y así será según el alcalde si depende de ellos y por qué el partido popular porque ha dicho el bloc que no lo quiere y la señora Diana Morant del partido socialista que no lo van a hacer entonces la gente tiene que tenerlo claro solo habrá parque acuático si Arturo Toros el alcalde y el gobierno es del partido popular la oposición tiene que decir que esto es mentira porque la oposición en esta ciudad ni el bloc ni el partido han hecho nunca nada nada que sea para atraer el turismo hemos tenido que hacer notos los chiringuitos hemos tenido notos que traer los arrecifes que ahora se inauguran los arrecifes acuáticos para que vean su marinista hemos tenido que mejorar todo el espigón norte que están las obras en marcha hemos tenido que hacer la obra del puerto hemos tenido que hacer la playa Varadero en fin nosotros sí que queremos el turismo hemos ido por primera vez en la historia a las ferias de turismo a traer el turismo no a ir a representar no a traer y firmar con tur operadores internacionales con más de 40 y ahí se ve ahora hay escandinavos han venido portugueses están llenos franceses y italianos y cada vez van a ver más entonces el gobierno del partido socialista no puede dar lecciones de nada y el gobierno del bloc ese menos ese menos ese tiene su se cree que esto es una ciudad pequeñita y que hay que hacer cosas pequeñas nosotros entendemos que Gandía tiene que salir del letargo en el que lo metió el partido socialista y por tanto ahora hay que soñar y la gente tiene que pensar que estamos en otra dimensión y la otra dimensión es bueno pues eso es un parque acuático para Gandía y por qué no si lo tiene Benidoro lo tiene Murcia lo tiene Cullera por qué no un parque acuático para Gandía para los niños de Gandía que tengan un parque acuático por qué no los de Gandía alrededores España para todo el mundo el primer edil insiste en la participación que se le ha dado a todos los grupos políticos y nosotros presentamos presentamos a participación ciudadana presentamos a todos los partidos políticos de Gandía tengan o tengan representación y presentamos también a el partido socialista del bloc yo le expliqué a todos los partidos políticos lo que era el parque acuático porque lo podemos hacer con la cara Benarta porque realmente tenemos a la operadora número uno del mundo tenemos a uno de los inversores más fuertes de España tenemos la mejor playa el mejor proyecto no tenemos nada que esconder lo senté en una mesa y evidentemente Podemos tampoco lo quería tampoco quiere Podemos el parque acuático pero bueno son todos los mismos ni Podemos ni ninguno de estos quiere ¿por qué? porque esto es la izquierda radical esto es lo peor que le puede pasar a una ciudad que se instaure la izquierda radical porque inmediatamente se cortan las inversiones se corta el empleo se corta todo ¿vale? porque estos gobiernan como siempre he dicho hasta que se acaba el dinero de los ciudadanos los comerciantes del distrito del Grau la zona más cercana a la parcela donde se prevé la construcción del parque acuático tampoco esconden su deseo de que una oferta más de ocio se sume a las existentes en la playa de Gandía apoyan el proyecto y consideran que repercutirá favorablemente en sus negocios pues la verdad es que me parece estupendo a efecto de los vecinos tenemos nenes tenemos de todo no tenemos que desplazarnos fuera o sea que es una maravilla la verdad es que sinceramente me parece estupendo y como comerciante pues todavía mejor incluso porque eso nos atraerá el turismo aquí a la zona del Grau y de la playa vendrá gente de fuera y la verdad es que debe de ser o sea estupendo para todos me parece muy interesante da mucha vida a la zona y mueve mucho turismo y mucho me parece muy bien sí, podría ser interesante sería una cosa muy interesante si es fuera sería rehabilitación para el turismo y todo eso simplemente que no me lo creo pues me pareciaría bien porque vendría más gente más familias así vivimos muchas de las familias los chiquetes el pasejar por ahí no hay un barco pirata no sé creo que sí que no habría más gente es que para así solo es estar en cullera o ya tienes que anar fuera sí, me pareciaría bien nosotros no lo creemos nosotros hemos traído al inversor que es lo importante no es que tenemos el proyecto tenemos el proyecto los terrenos y el que va a poner el dinero con lo cual es una realidad pero la gente tiene que evaluar y la gente tiene que saber lo que es una Gandía en positivo una Gandía que crece que avanza y que está cada día empleando más gente estamos en el empleo por encima de la media de España en todos los meses luego algo estábamos haciendo bien y yo le pido a la gente que confíe y que apoye al Parque Acuático y al Partido Popular por el bien de Gandía por el bien del empleo y para que nuestros niños tengan otro atractivo que va a ser número uno en Europa pero los ciudadanos como así debería ser siempre tienen la última palabra a los vecinos de Gandía y de la comarca de la Safor y también a los turistas que han descubierto el encanto de nuestra playa les gustaría que se construyera un parque acuático en la ciudad entre más tengan más bonito será todo y la gente tendrá más cosas para disfrutar de ellas vamos digo yo me parece bien claro todo lo que de auja al turismo muy bien claro de torrent fabuloso fabuloso estupendamente sí ah pues estupendo para así tener más ocio de ir de verlo de estar allí vamos en el parque siempre que sea para darle más movilidad y más movimiento porque aquí el 80% de la gente serán todos turistas ¿no? de los que vienen ¿no? prácticamente casi todos madrileños muchos de ellos nos confiesan que cada año viajan hasta Benidormo Cullera para disfrutar de este tipo de infraestructuras con todo lo que sea venir aquí que haya opciones para los niños muchísimo mejor a mí bien a mí genial no tienes que ir a Cullera ni a Benidormo me parece bien para la familia y eso a mí me gusta nosotros vamos todos los años y nos toca eso irnos a Benidormo a Cullera coger el coche una hora de camino a mí me gusta estupendo vamos maravilloso yo estuve aquí hace 43 años y me encantó pero ha dado esto un cambio que la verdad merece la pena está todo limpio me encanta eso ya sería la bomba el gobierno lo ha calificado como el proyecto estrella los estudios llevados a cabo reflejan que será una de las actuaciones más importantes de la ciudad en cuanto a su impacto económico y turístico una infraestructura que demandan vecinos y empresarios porque aseguran una ciudad como Gandía se lo merece para seguir creciendo y convertirse más si cabe en un referente turístico a nivel nacional e internacional de la ciudad nacional